Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver los diferentes tipos de exposición radiológica que debemos tener en cuenta durante el seguimiento de nuestros pacientes. Al determinar las dosis absorbidas por una persona durante su vida, no todas deben considerarse por igual, ya que algunas de ellas son inevitables y otras puede que tengan lugar durante periodos de alta vigilancia y monitorización de la salud del paciente. Para atender a esta necesidad de distribución y clasificación, los organismos de control internacional, como la ICRP, han categorizado tres tipos de exposición, ocupacional, médica y pública. La exposición ocupacional es aquella que ocurre durante el desempeño de un trabajo en el que están previstos la manipulación, el manejo o el transporte de fuentes radiactivas, tanto naturales como artificiales. Además, suele contar con altos niveles de seguridad y seguimiento. Por otro lado, la exposición médica es la derivada del uso de sistemas productores de radiación durante procedimientos de diagnóstico o tratamiento. Aunque puede llegar a derivar en altas dosis para los pacientes, las exposiciones siempre se realizan en ambientes controlados y con grandes medidas de control y protección, así como tiene un seguimiento aún mayor que en situaciones de trabajo. En último lugar, tenemos que considerar las exposiciones públicas, que son las que se producen en situaciones que no forman parte de las comentadas anteriormente. Se incluyen también aquí las radiaciones provenientes de fuentes naturales, ya que en algunos casos pueden llegar a presentar niveles muy significativos en situaciones de escaso seguimiento y vigilancia. Es importante conocer estas tres categorías y clasificarlas correctamente durante el seguimiento de nuestros pacientes, ya que al presentar condiciones muy distintas, debemos diferenciar el grado de protección y seguimiento que tuvo cada persona durante sus periodos de exposición a fuentes radiactivas. Hasta aquí este vídeo, nos vemos en el siguiente.